Y bien, aquí me quedé otra vez. Pa, 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 pa. Un momento. Pa, 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 ya está. Pa, 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 pa. Mucho viento. Y si te arrepientes, no te preocupes, lo haré yo. Buena. Buena suerte. Ok. Lo último que me quedé fue que tengo que encontrar al oscuro y yo no quiero matar. Yo no quiero matar al último, pero ni modo. A ver. Vamos. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Acércate. Yo te cubro. Voy, 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 voy. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Eso no son oscuros. No, vinculate. Muere. Agarra, agarra, agarra. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. Otro tres. A por ellos. Toma. Arrecarra, arrecarra. Rápido, arrecarra. Agarra, 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 agarra. Ya, bueno. Me agarra, agarra. Me agarra, me agarra. Me agarra. Parece que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? Eh, Artyom. Me estás portando muy bien. Puede que final sea más tu con el nido. A ver. A ver. Hay algo en el borde del pláter. Un árbol me bloquea la vista. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no es eso. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Io no lo veo? ¡Ah, a ese! Le va, le la tiene. No huyas No huyas, hombre Hombre, no huyas No huyas No huyas, quiero hablar contigo No huyas, quiero hablar contigo No huyas, quiero hablar contigo No huyas, no huyas, no huyas La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a lo oscuro Penetró en mi mente Y consiguió sacarlo más profundo de mi ser Pero era solo una cría Y estoy seguro de que Me reconoció Y se asustó Perdí la consciencia durante un momento Lo suficiente para que me atraparan Y otra vez Mujer comandante Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos Parece que estaban buscando algo Estos dos son rojos y se niegan a hablar El tercero parece un comando de la orden Miren Juntos a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño También ha sido entregado al imperio Ya lo arregaré después Y a este Sospechoso de mutación Neta No, no, soy normal Dos brazos, dos piernas, diez dedos Ven, lo entienden Soy ciudadano de Hansa Cállate Esto no es Hansa Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos Y este es tu juicio Si las proporciones de tu cráneo son las correctas Podrás irte Si no, eres una abominación Pura ciencia Esto es intolerable Te he dicho que te estés quieto ¿Y bien? Veamos 318 milímetros Por... 302 Consultemos la tabla Enhorabuena Eres un mutante ¿Por qué? No No A la rampa de la basura Una pregunta fácil ¿Cuál era tu misión en los jardines? Que te den Fascista Muere fascista Voy a contar hasta tres Uno Viva la línea roja Larga vida Al camarada Tres Por favor Por favor Yo Hablaré Hablaré Pero lejos de nosotros ¿De acuerdo? Me matarán si me oyen Ok Llevaoslo a la segunda unidad Ok, eres traidor Por norma El imperio No se inmiscuye En los asuntos De la orden Pero aquí están usted Los rojos Y el monstruo Todos en la misma red No me gusta Hable o recibirá Un balazo en el cerebro Ya se ve El oficial Es uno Tío Muere Gracias Ten Coge el cuchillo Quedatelo Qué bonito ¿Eres de la orden? A ver Yo soy de la línea roja Nuestros superiores No se llevan muy bien ¿Verdad? No, verdad Que les jodan Que les jodan A todos Los cubritos Nos tenemos que ayudar ¿No? Bye Ya Octitismo tree Una cerratura Por control remoto Lo que está claro Es que la única forma De salir de aquí Con vida Es colaborar Bueno No queda otra Vale Entonces ¿Qué fue lo que dijeron Sobre la rampa De la pasada? Creo que es cierto Dale Venga Salgamos pitando De aquí Y luego Cada uno Por su lado No acuerdo contigo ¿Cómo está debajo? Ay, qué asco ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia En caso de motín o fuga No tiene más que abrir la válvula Para convertir esto En una enorme cámara de gas Suki Han aprendido bien De sus predecesores Saldremos en cuanto El ascensor se vaya Adelante Madre de Dios He oído rumores Sobre un campo De concentración Pero verlo con mis propios ojos Es Viaja Amuja Hay un túnel Al otro lado Yo iré delante Tú sígueme Ni un ruido Nos gasearán a todos Voy contigo Rápido Ahora Adelante Aléjate de la luz Y usa las sombras Son tus mejores amigas Voy, voy, voy Vamos Vale Bueno, parece que lo has pillado Esperamos Esperamos Libre Libertad Una rejilla Qué bajón No ha cedido ni un pelo Pues nada Por aquí no hay salida Eso seguro Ahora, ¿por dónde? Entonces ¿Por dónde vamos ahora? ¿Qué es eso? Eh Eh Súbeme hasta ahí Anda Vamos Pues arriba Bajo de la escalera Venga, sube Vale Ya ha tenido Oficion Vamos Shhh Tak, tak Escucha Siempre que eres un puto ratoncito Al suelo Y nada de movimientos bruscos Ahora abanecemos Con cuidado Ok Vayamos con cuidado ¿Eh? Solo valen para hacer daño Así que salvaremos Quiero Quiero Nada No le vamos a disparar Gracias Gracias El emperador dice que un disparo es de un buen para los hermanos Se me distingue la orla Que además Está El emperador es infalible Por supuesto Pero los ahorros afectan los intestinos y nos toca el cristiano Vale Tú a por él de la derecha Yo me ocupo del otro Distraeré al niño Tú aprovecha para derrogar al tuyo ¿Verdad? Ok A ello Pero no te apresures ¿Vale? Ok A por ellos Voy 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 Muere Continúa Y ahí va Tienes suerte Tenía que podías echarle Eh ¿Me escuchas? Mira hay una palanca Quita el seguro de la escalera Saca tantos como puedas Aquí estamos acabados Ok Abre las celdas ¿Vale? Los controles están ahí arriba En el puerto de guardia Por favor Muy bien Desenrosca la bombilla Listo No, no será nada No, no, no No, no, no Mírate, monstruo Los que distingue la cabeza del culo Y ya que saldrá Sí, no Vete por ese lado Quizás por aquí puedas tremar Nos vemos arriba Eh Espartano Mucha mierda Vamos a desperdiciarla contigo Además ya está ¡Muere! ¿Eh? Eh, tío Ábrelo a cerrojos Hay un panel en el cuarto de guardia Sí, sí, ya me dije otro Ya voy, ya voy Ay, más mierda ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé Lo miré y No sé cómo Pediría a mi hijo Y ese comerciante de Hansa Insistían que le vendiese la criatura Hansa Dijo que sería un desperdicio matarla Que pagaría mucho Así que yo solo Enséñame las balas Claro, mira No me importa compartir Es mucho para mí Pero no se lo digas al suboficial Conseguí 200 balas Me quedo con la mitad Vale Vaya, vaya Yo estoy deambulando por aquí Pues es que Hemos acabado el turno Pues aquí no se os ha perdido nada Venga, al barracón Sí, Gersu, oficial Ay, Dios La criatura Está con los Hansa Que estoy donde yo sé Más buena noticia Genial ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí viene alguien, ahí viene alguien, ahí viene alguien. No hay nadie. Vamos. ¿Ocurre algo? Pensaba que lo teníamos que hacer. Si te da lo que hago, no se harán si te escuchan. Qué cojo es meternos a todos aquí. No hay quien respire. Vas bien, pero ten cuidado. Si te ven, nos gasean a todos. Nadie por aquí. Bueno. Ya, vamos, vamos, vamos. Espera, espera. Vale, venga. Vamos a jugar al escondite. Como putos críos. A la esclusa ahora. ¡Liberadnos! ¡Liberadnos! Hay un panel de control ahí arriba. Podéis abrir todas las celdas. ¡Cierra, cierra! Tomás aquí, por favor. Hemos salido del clope. Y esto no es más que al principio. ¡Eh! ¡Toma! ¡Eh! Me gusta tu reloj. Ese indicador azul, pequeñito, se entiende cuando estás visible. A ver, está claro que no encontraremos más guardias, pero como aquí no podrán usar el gas, nosotros sí que podremos darlo todo. ¡Ah! Ojalá tuviera una granada. ¡Da igual! ¡Nos abrimos pasos de gas! ¡Adelante, fíateles! ¡Fuérralos! Tú ves por el camino inferior, yo iré por arriba para elegirte. Ahí viene. ¡Oh! Bien. ¿Para traerlo? Ahí está. Solamente seis balas. O usamos otra. ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Viene, 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 viene Espera, espera, no te muevas, no te muevas, no te muevas Pum ¿Me encargas? ¿Quiénes definimos la humanidad y en ella no caben los mutantes? Proteger y preservar a nuestra planta es una situación que agrada Todo el imperio es lo bastante fuerte, lo bastante es todo En la caja, no lo he dicho antes, joder, ya la tengo Bien 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 Nadie más Ok, ok Muere Muerda. Carga. Maldado. Listo. Listo. Derechos humanos gritan. Pero han olvidado que en forma de los humanos pueden impulsar derechos. Por humanos nos referimos a los hijos de la pobreza. Los ciudadanos del imperio. Por el imperio. Maldado. Maldado. Calma. Podemos controlar. Maldado. Verdad. Vino de vida. Hacemos. Mi huida de la prisión de los fascistas podría catalogarse como El enemigo de mi enemigo es mi amigo Y su nombre es Pavel Buen hombre, buen libro Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas Nunca me han gustado los comunistas Pero Pavel actuó como un verdadero reloj Pavel te recordará ¿Cómo estás chaval? ¿Bien? Eres un tío duro No me extraña que te nombraran, comando Ok, nada que me queda Sígueme, no te pares Ok Voy, voy, voy Esperame, güey, esperame, hombre ¡Suéltame, caray! ¡Pásame! ¡Imperio! ¡Afortuna nos ha sonreído! Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro El legendario Bunker D6 Enormes almacenes llenos de suministros Hay medicines y comida suficiente para sustentar el imperio durante 100 años Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la tierra Debo de regresar rápido Debo de regresar rápido La que ha sido ocupada ¿Qué es tu comandante? ¿Qué tienes? ¡Una fuga! ...los terceros han matado a las guardias y se han escapado Me cagno ¿Qué demonios haces aquí entonces? Captúralos ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Por, por, 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 por! ¡Esc cross, viva! ¿Aquí? ¡Bien, nada! ¡De prisa, tío! ¡Gar de, por, 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 por... ¡Gar de, por, 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 por... Corre, 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 corre ¡Salta! ¡Wooow! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Aguanta, tío! ¡Me aguanta! ¡Cómete esto! ¡Suca! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Mierrito! ¡No dispares! ¡Ay! ¡Esto duele! ¡Aguanta, tío! ¡Aguanta! ¡Solo un poco más! ¡Agarradlo! ¡Cabrón este! ¡Están cerrando la puerta! ¡De arriba los! ¡Los veo! ¡Ahí está! ¡Detenernos! ¡Vamos! ¡Cuidemos la puerta! ¡Prenernos! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Ah! Conseguimos lo imposible Ahora debo informar a la orden de que el oscuro ha desaparecido o lo que es lo mismo reconocer que he fracasado en la misión. No me he ido allá. Si baja al metro, yo solo no podré encontrarlo. Debo dirigirme a la estación neutral más cercana y después a Puelans, el cuartel general de la orden. A ver, me mostrará el camino. Bueno... ¡Oh! ¡Creo que nos hemos despistado! ¡Apresurémonos al teatro! ¡No hay otro sitio al que ir! ¿No, Chubac? ¿Estás bien, Chubac? Genial. Esa armadura obra maravillosa. ¡Mierda! ¡No hay salida! ¡Dale! ¡Sujétate! ¡Pare! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso, Dios! ¡Uff! ¡Fin de la línea! ¡Vale! ¡Esto se acabó! ¡Pare! ¡Foyéjale! ¡El resto lo hacemos a parte! ¡Sígueme! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pare! 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 No recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa. Pero seguimos en territorio del Imperio, así que ten que ir. Toma, una tuvejita. Ven aquí, hace un... No creo que sea buena idea esto. Arriba. Eso es. Vale. Espera, se ha hecho un vistazo. ¡Un espía! ¡Atrápalo! Ya sé que no iba a terminar bien. Un autentico limpian. Llevémoslo al puesto de guardia. ¿Y si este capullo no estaba solo? Atención, segundo puesto de guardia compruebe en su sector del túnel. Vamos a grabar a la rata en los respiraderos. Atentos, puede haber más. Atentos, lo miramos. Cierro. Me cago en. A ver, ¿para qué te encuentran? Ok, ok, ok. ¡Esto es un despropósito! ¡Una rata comunista en nuestros túneles! Él no es quien más me preocupa. Vale. ¿Quién sabe cuántos de esos cabrones merodean por las sombras? Más vale que los encontremos. ¿Es algo? Vamos al callejón sin salida ya que estamos, por si acaso. No, 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 no. Ok. Y... Muere. Bien. Y me va a tomar. ¿Sólo es un escopeto? Vamos a que pate de un tiro Me cago, está todo ocultamente ahí Me cago, está todo Me cago, eh Me cago, eh ¿Y ahora aquí qué? Me cago, eh No me quedan balas Creo que yo tengo balas para gastar aquí Me cago, eh Me cago, eh Me cago, eh Me cago, eh Hasta aquí llego yo, mi reporte Nos vemos Esto es un despropósito Una rata comunista en nuestros túneles Me cago, eh Me cago, eh Me cago, eh Me cago, eh